hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a hablar sobre porque el mensaje de la segunda película de ralph el demoledor es tóxico primero ralph el demoledor era una buena película con un buen mensaje de aceptarte tal cual como eres ya que ralph en toda la película no podía aceptar que era el villano por como lo trataban y como él se trataba hasta que conoció a benelope que lo trató como una persona normal y creía que era un héroe por la medalla que tenía también porque la ayudó a crear ese carro esa pista también en su juego pero descubre la mentira que él no era un héroe sólo porque tenía la medalla ya que por su culpa de haber robado la medalla los virus que estaban en el juego de donde lo sacó invadieron otros juegos para contaminarlos con el de sugar rush los personajes tenían que salir porque había una epidemia con el virus y benelope por culpa de turbo la transformó en una falla que no podía salir del juego así que ralph hace lo que un héroe haría sacrificando su haciendo que ahora sea reconocido como una buena persona benelope se hace princesa por ganar la carrera pero al final decide ser ella misma a pesar de que sus amigos le hacían bullying por ser una falla la segunda película la benelope se sale de su juego cuando no podía salir del juego en la primera película nadie sabe cómo se pudo solucionar su falla luego de eso ve que el volante que era mando del juego las niñas lo rompen porque no podían controlar al personaje además que fue culpa de benelope que los niños dañarán el mando por no cumplir su rol en el juego y quería hacer lo que le diera la gana luego ellos ven que van a cerrar el juego porque es muy caro el mando en eva y ralph viaja a través del internet para ayudar a su amiga porque es buena persona luego la estúpida de benelope entra en otro juego que es online y le gusta pero ralph le dice que vuelva a su juego porque es peligroso y no le hacen nada a benelope no es que si te quedabas mucho tiempo en un juego te quedabas a ralph a su amigo porque no quiere que se quede ahí y que se hace la víctima y así luego ralph como buena gente se hace youtuber viral para conseguir todo el dinero de eso lo paga consigue el control luego un virus que él había dejado en el juego donde estaban los carros y se parecía a ta va sale del juego y se entreta a sus inseguridades pero lo que no entiendo cuál inseguridad dejar de ser amigo de esa loca no era tan malo porque fue manipuladora y egoísta tanto así que al final se queda en el juego nuevo y nunca vuelve al sugar rush que ralph sacrificó su orgullo para conseguir eso en vano al menos sabemos que ralph es mejor que benelope y que al final se arruina el mensaje con toda esa película mal hecha la primera película es mejor por cómo trata el mensaje en general y